Muy buenas chavales, estáis en el canal de The Keyword, encantado que estéis conmigo, que no vayáis Seguimos la mazmorra Que como veis son larguitas Consigue la sangre de Zolkua en la cueva del traidor, y consigue la sangre de Zolkua en el labo, el asesino Te ponen un port Tú y yo somos iguales, pero los demás, el ángel, la bruja, te utilizan para sus propios fines Les obedeces, pero el poder que te corresponde por nacimiento te haría un dios Tus ansias de divinidad te costaron la cabeza, cule Ahórrate el sarcasmo Pronto volveré al mundo Y entonces te demostraré de lo que es capaz un nefarén Mis archivos yacen bajo este desierto Es posible que ahora mismo estemos cargando Los oradrines Aquí, percibo que mi sangre está cerca Lo ocultaron al otro lado de ese portal Opa, esto O ven, ya a medida que vais jugando Hay muchos mazmorras que son exactamente iguales Simplemente que tenéis que conseguir un objeto dentro diferente Me gusta dar vueltas, pero yo también sé Ya vi la que hay aquí, tío Madre mía Es que el bárbaro es que es la polla, tío He hecho la puta limpieza y todavía me queda Ahora, 62 Uy, 64 65 muertos En menos de nada Aquí no hay un mojón Hay que pisar una cacuracha de esas Buenas tardes No hay que pisar una cacuracha de esas No hay que pisar una cacuracha de esas Por toda la creación ¿Has visto a ese enemigo? Pues todavía no lo había visto Pero nos va a ver de cerca No veréis porque también depende de la dificultad Por ejemplo, veis que tiene las letras como Azul, Fuente o Morada Pues este es un miniboss Después están los élites Que son los que tienen las letras amarillas Y los bosses Que la mitad hay algunos que tienen la letra roja Y aquí por lo menos un cofre, ¿no? Un pedazo de mamones Ya me han hecho bajar la escalera Me lo dan aquí Se las coputas Bueno, me han seguido más a poco Pero bueno ¡Hala! Nivel 42 Filo dentado A ver qué me han dado He abierto una habilidad nueva aquí Que esto es Lanzo un arpón que atraveso al enemigo Esto Como que mi remolino mola más Y esto no sé que sea muy bueno Lanzo un arpón que daña al enemigo Esto es una mierda Para mí Porque habrá quien coja y diga ¡Wow! ¡Qué pasada la habilidad! Y lo que llevan encima es mierda A ver, vamos a abrir esto de aquí Tendría que ir un poquito para abajo Creo que hay algunos que me dirán Coño, ¿por qué no usas el remolino cada dos por tres? Lo uso Lo que pasa es que si lo uso Siempre se vuelve un poco aburrido Y aparte es que te gasta ira Y yo Estoy quieto con el fuego de los huevos El fuego quema, cojones ¡Vaca! Vamos a quitar la migraña de golpe Vale ¡No! ¡SUSCRIBATE! Masacre por cargarme 12, tío ¡Oh, ole! Joder, 300 y pico de oro que me ha dado el mamón este ¿Veis? Mira, eso es un elite que tiene la letra amarilla Aquí, traquemos a los gitanos Con los gitanos Que yo a los pobrecitos los llamo los gitanos Pero es esto ¿Dónde coño estabas? Grito de guerra, no Esto Llamado a los ancestros Que los puedes potenciar Junto con Eso de ahí abajo Los ancestros infligen más daño Que los vuelves, vamos Putas máquinas de matar, como ya lo habéis visto Te duran poco, pero el tiempo que te dura Madre de dios Reparten como su puta madre ¿Habéis visto el rato que llevamos? Y solo hemos conseguido uno Mira, aquí está el portal Creo que hemos dado toda la puta vuelta a la mamorra Mira Sí, ¿no? Sí Es malinterpretado La parte que nos falta está allí A la izquierda el toro Decía yo que por aquí no era Me parecía muy recto a mí Me parecía muy recto a mí Qué malo Qué malo Que son los mini-bosses y demás Son duritos, eh Falta furia Puta, muérete ya Pues creo que esta manmorra va a dejar toda la parte norte Que por aquí va a mover Como veis son largas Si algunos cogeos dicen que el juego es muy corto También tened en cuenta de que Otra cosa es Que te lo puedes pasar 7 veces 7 veces por los personajes Y te puedes hacer 14 personajes O sea que lo corto es lo que tú quieras hacer Estos son pesados Y si con estos medianamente duran poco La maldad de Mephisto, señor del odio Era tan poderosa Que incluso tras su derrota y enterramiento En una piedra de alma Su esencia demoníaca Alcanzó Travincal Y corrompió a los sacerdotes Zacaru Aunque cayó ante los héroes Que acabaron con sus hermanos Temo por nosotros Si alguna vez regresa Si alguna vez regresa Tenemos lo que hemos venido a buscar Encontramos los archivos de Kule Estaban vacíos Necesito más que Hay trampas por todas partes Cada paso Más furia No importa más que el anterior Fue un error creer en lo contrario Kule llevaba años esperando A que fuéramos a por él Tal vez seamos ingenuos Aún lo debemos continuar Conozco el secreto de las piedras de alma Que Tyrael nos dio a los Oradrim Una creación impresionante Sin duda Pero estoy seguro de que la puedo duplicar No No solo duplicar Mejorar Mi piedra Contendrá las almas De muchos demonios O incluso ángeles La historia mola un huevo Y lo que es el doblaje del juego Es una puta pasada Bueno chavales Hemos hecho uno de los objetivos Ahora seguimos con el siguiente Poyas Y ahora seguimos con el siguiente ¿Vale? Venga un abrazo grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!